En los primeros nueve días del 2019 ya se cometieron más de 30 homicidios. La mayor parte de los homicidios que se cometen en Nuevo León están vinculados con el crimen organizado y la presencia del cartel del noreste en la entidad. El director de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI, Esteban Cantú, indicó que la gran parte de estos crímenes están vinculados con el mencionado cartel. Podríamos decir que están relacionados al tema de los homicidios, ejecuciones, pues la mayor parte son relacionadas al cartel del noreste, aceleró. Indicó que la agencia que está a su cargo ha realizado acciones para combatir al crimen organizado y la violencia derivada del mismo. Mencionó que el año pasado se logró el aseguramiento de células. Se aseguró a siete células y, entre ellas a 37 integrantes, y hasta ahorita los llevamos relacionados a más de 45 homicidios, mencionó. Agregó que se está tratando de identificarlos con otros eventos cometidos en la localidad. Violencia imparable sin precisar una cifra exacta. El funcionario reconoció que en los primeros nueve días del 2019 ya se cometieron más de 30 homicidios. Tan solo entre el martes y las primeras horas de ayer se cometieron siete ejecuciones en distintos municipios como Juárez, Apodaca, Suazua y Cadereyta. Destacó que los hechos están vinculados con el narcomendeo porque una de las víctimas traía drogas entre sus pertenecías y otro hasta tenía un arraigo domiciliario por el mismo tema. Son los que tienen más presencia, sostuvo. Más información en el blog del narco punto com.